Lamentablemente se ha suspendido porque el abogado de la acusación ha presentado o ha intentado introducir un parte de lesiones que no consta las actuaciones. El juez le ha advertido de que eso provoca evidentemente una indefensión para las partes, no solo para nosotros, sino para el Ministerio Fiscal que no tiene conocimiento de ese parte de lesiones. Y en su caso lo que ha advertido el abogado de la acusación es no solo las amenazas, sino también ampliar el delito a agresión. Han suspendido el juicio, nos van a convocar nuevamente para celebrarlo y desgraciadamente se ha dado lo que está haciendo en los últimos años, que es dilatar el procedimiento, utilizar malas artes procesales para continuar con su situación y más si cabe hacerle más daño psicológico a la víctima porque nuevamente tiene que volver a sentarse en un banquillo como una supuesta maltratadora o agresora hacia este señor o señora. Es lo que hemos sostenido y vamos a sostener nosotros en sala, que esto es una denuncia falsa porque no tiene recorrido y los hechos que se relatan en la denuncia son cuanto menos anecdóticos. De hecho, cuando le han solicitado que ratifique, él no ha podido ratificar, perdón, porque él incluso no sabía ni cuando había presentado la denuncia si eran hechos del 9, del 10, de julio, de agosto. Por lo tanto, ahí ya se denota que esto al final es un recorrido que no tiene mucha razón y entendemos que en el próximo juicio que celebremos el juez lo pueda poner de relieve y pueda ser suelta y en su caso depurar responsabilidades para los que han venido a presentar y a ratificar esta denuncia falsa. Amenazas y un intento de agredir a ella, desde nuestra clienta a ella, con un supuesto zarandeo y agarrón en el cuello, cosa que realmente no tiene sentido porque no se sustenta bajo ninguna otra prueba que lo que ha manifestado en policía y en lo que él evidentemente va a manifestar en sala, pero os digo, no hay ninguna prueba pericial que corrobore eso, por lo tanto, no tiene recorrido. Vuelvo a ratificarme que lo que busca es dilatar procedimiento y hacerle más daño psicológico a la víctima y buscar el rol ahora de cambiar el rol de maltratador a víctima.